Como adivinas mis silencios en tu corazón Quedaste en mi alma y me curaste, es que tú eres el aire, te veo en todas partes Tú eres la mujer perfecta para mí, yo no puedo dejar de amarte Y encontrarte en cada esquina de mi alma, niña Tú eres la mujer perfecta para mí, yo he nacido para amarte y esperarte Tú la mujer perfecta, tú la mujer perfecta Tú eres la luz que a mí me aleja de la oscuridad, tú eres la calle donde yo prefiero caminar Cuando hace falta te sumerges en mi soledad, tú me enseñaste que así puedo andar y amar Mil razones para enamorarme, me hace vuelto la vida, no puedo olvidarte Tú eres la mujer perfecta para mí, yo no puedo dejar de amarte Y encontrarte en cada esquina de mi alma, niña Tú eres la mujer perfecta para mí, yo he nacido para amarte y demostrarte Que eres mía y que en mi vida, tú eres la mujer perfecta para mí